El nombre de la empresa es W, gráfica y estampados. Somos tres socios. La primera idea fue poner una gráfica. No teníamos muy bien en claro qué era lo que queríamos hacer. Así fue como surgió la idea de W, que es un poco W por la fusión de los nombres. Y el programa de nuevas empresas como que para nosotros significó darle un sentido y una orientación. Fue como la oportunidad para poder plasmar todo eso que nosotros tenemos en nuestra cabeza y para poder comprar todo lo que es materiales, todo lo que son productos, para poder llevarlo a cabo. Nuestra empresa se llama Manitos a la Obra. Es una ludoteca infantil, es decir, un lugar de juego para niñas pequeñas. Decidimos crear un espacio de juego diferente o destacándonos del resto y poder, digamos, brindar al niño un espacio de juego desde otro punto de vista. Se le cobra por hora o tenemos un plan mensual. Depende la cantidad de veces y el horario que venga el niño. Nos dedicamos al diseño y a la confección textil. Trabajamos cada una por su lado en forma muy artesanal. Decidimos unirnos con nuestra amiga que es Verónica Corbalán y surgió como que no. Gracias al apoyo del programa, nosotros pudimos comprar máquinas que nos permiten hacer un trabajo mucho más agilizado en tiempo y en la terminación del producto. Cada prenda que sale de nuestro taller es como un hijo. Entonces tratamos de que salga perfecto, de tratar de minimizar lo que más se pueda, las imperfecciones. ¡Gracias!